En este video te voy a contar 5 cosas que estás haciendo mal cada que comes sushi. 1. Esa cosa verde que le ponen al lado es un condimento picoso llamado wasabi. Y no se le unta directo al rollo, eh. Hay que sumergirlo en la salsa de soya para que agarre un sabor picocito y luego ya le pones salsita a tu rollo. 2. Esa cosa rosita que también le ponen al lado es jengibre y te lo tienes que comer después de cada bocado para limpiar tu paladar. 3. Si vas a Japón te darían una cachetada si ven que sumerges un rollo completo en la salsa de soya. Lo correcto es solo poner poquita salsa sobre el pescado y jamás inundar el arroz. 4. Si vas a comer varios rollos de distintos sabores, lo correcto es empezar con los más sutiles y terminar con los más fuertes. Inicia con uno de camarón, luego uno de atún y cierra con el de salmón. 5. En Japón es bien aceptado que te comas el sushi con la mano, pero si pides un tenedor les vas a dar mucho cringe. 6. Sé längene.